El libro lo encuentro extraordinariamente humano. Lo político es una especie de telón de fondo, por lo menos para mí. Pero yo leí el libro desde lo extraordinario que contiene de femenino. El libro es un libro muy de mujeres y a los hombres, a algunos hombres por lo menos nos apasiona el mundo de las mujeres. Y hay mujer donde uno abra el libro. Esa lectura que me llevó por distintos lugares de la geografía argentina, que me reinstaló en estos tiempos de la política, en lo que todos ustedes saben, de alguna manera hemos pasado por una procesadora, sobre todo en los dos o tres últimos años, y hemos salido, yo creo que definitivos. Yo por primera vez podría decir que este tiempo de la Argentina me ha hecho el hombre definitivo que creo ser. Mucho me estaría equivocando, mucho me estaría equivocando, mucho me esperaría de ningún mundo que no fuese este un estado definitivo. Yo cuento en el prólogo, les decía, de dónde sale mi curiosidad en relación a la figura de la presidenta. Y de alguna manera este libro es un hijo del 2008 también, porque ese año fue increíble. Nosotros no pasó hace tanto y pasan muchas cosas todos los días. Entonces es como que el mes pasado ya parece que fue... Pero fue un año increíble, ¿no? Cobos era el referente de la oposición. La plaza de los dos congresos estaba llena de cartas. Y al mismo tiempo, en ese año se puso en marcha un dispositivo que tenía que ver con la descalificación sistemática de la presidenta. Y faltaban herramientas para que uno pudiera discernir hasta qué punto uno entraba por el aro y terminaba siendo un idiota útil de los que estaban manejando la opinión pública cuando todavía no había ni siquiera una débil sospecha de que ese mismo gobierno iba a tener la iniciativa un año después de enviar la ley de medios al Congreso. Sandra Russo, la presidenta historia de una vida. Me parece que es un libro que va a mostrar una presidenta que no todos pueden ver en el sentido de acceder a todo eso. Es una presidenta que tiene el discurso intervenido. Me hago una disgresión. Ella cuando se presentó como candidata, el día que se presentó, dijo vamos a volver a someternos a la voluntad popular. Inmediatamente, ¿qué hicieron los medios online? Pusieron vamos a volver a someternos. Es decir, una presidenta que no puede ni siquiera enunciar esa frase sin que le disparaten el discurso, necesita de algo así. Entonces me parece que por eso está bueno este libro, porque aparece la presidenta que es, no la que tiene 70 telones antes de llegar a ella. Gracias. Gracias. Gracias.